Hola amigas de los internetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Bel para el que no me conozca y lo primero de todo, por supuesto, desearos un muy feliz año 2020 que venga cargado de cositas buenas para todos los que estáis ahí detrás No es domingo, pero al igual que hice en Navidad, la semana pasada he dicho el día 1 de Enero, aún peor que el día de Navidad porque el día de Navidad aún hay más comidas y tal pero el día 1 de Enero es un día de mierda, que nadie hace nada no hay un alma por la calle, o todo el mundo está de resaca o tirado en el sofá y digo, pues que mejor que aquí la Bel para amenizaros un poco la tarde y la sobremesa Así que aquí estoy Como podréis haber visto en el título, no muy contenta Empiezo el año, yo pretendía hacer un vídeo muy guay de Sephora, muy contenta, muy feliz pero Sephora me ha jodido, pero bien Así que, si no queréis perderos lo que me ha pasado pasar un ratito conmigo, quedaros que empezamos Ya Bien, voy a poneros en situación para que entendáis todo La semana pasada hubo unos días, del 23 al 27 creo que fue que hubo unos descuentos en Sephora yo os lo conté por stories de Instagram por eso siempre os digo que me sigáis porque yo cuando me entero de esas cosas así flash de descuentos siempre os lo cuento por stories, os dejo la captura y tal, mi Instagram se llama exactamente igual que el canal Bellysweet, aquí os lo dejo, no tiene mayor pérdida Entonces, aproveché esa semana para hacer un pedido de dos de las cosas que quería que es más, que os enseñé mi lista de deseos de Sephora para el Black Friday y que al final no me hice con nada pues cayeron esas dos cosas, aproveché porque además sabréis que cuando llegas a ser Sephora Gold por el cumpleaños te regalan 30 euros para gastar en lo que te dé la gana de Sephora entonces la verdad es que es un regalo que está de puta madre en ese sentido porque nadie ahora hace sus regalos normalmente pues te dan un descuento de mierda o algo así la cuestión me tenía que haber gastado 70 euros en las dos cosas que me compré y me gasté 22 euros fue maravilloso entre los descuentos y los 30 euros del cumpleaños que los apliqué me salió perfecto estaba yo súper feliz súper contenta hasta que me llegó el pedido y me cagué en los muertos de Sephora así de claro bien, la primera cosa con la que me hice no hubo problema con ella llegó perfectamente es el set de glosses de Fenty os lo voy a enseñar viene con un cartoncito que vienen ahí los 5 glosses que trae voy a quitar el cartón si puedo porque esto está más duro y viene una latita metálica que la verdad es que es muy bonita bien y dentro de la lata vienen ahí los glosses como en un fondo de terciopelo como si fuesen una joya maravillosos son glosses en tamaño pequeñito que yo os he recomendado muchísimo porque tengo uno en tamaño pequeño os lo enseñé en un set que me compré y estoy encantada porque yo no era de glosses y ese gloss no te deja los labios pegajosos es súper cómodo de llevar y cuando no te apetece ponerte un labial y simplemente darle ahí un toque de brillito al labio es canela en rama lo dicho vienen 5 glosses que voy a ver aquí si trae los gramos que trae cada uno bueno como siempre ahora no lo veo pero bueno lo dicho son pequeñitos trae el tonito este rosita que es el tono fussy que es un tono que ya existe que es como el super ventas y después los otros cuatro son tonos exclusivos nuevos que no existían anteriormente así que nada voy a aprovechar y os hago unos swatches para que los veáis lo dicho este set vale 39,90 aunque a mi lo dicho me salió todo por 22 que como veis pues me salió genial de precio os voy enseñando este tono rosa fucsia se llama pretty please y voy a ir haciendo swatches los glosses de Fenty también tienen un olor como a caramelito así dulce que a mi me encanta bueno voy a ponerlos todos y os los enseño vale ahora voy a hacer el swatch del que os dije el fussy que es el que si existe en tamaño normal uy son tan bonitos yo la verdad creí que lo iban a rebajar pero de momento he visto que han puesto ya rebajas en la página hay como unas 300 cosas rebajadas y la verdad es que no me ha llamado nada la atención últimamente todos los años digo lo mismo pero antes las rebajas de Sephora molaban muchísimo más y comprar por comprar pues tampoco porque coño ah bueno miento me he comprado un labial un cream limpestein que son mis labiales favoritos los de Sephora que normalmente tienen un precio de 12,95 y lo pillé por 3 euros lo pillé ayer de noche y hoy por la mañana he mirado y he visto que está otra vez a 12,95 así que no sé si ha sido una equivocación de Sephora se me van a cancelar el pedido yo me lo pillé porque siendo gold también el envío es gratis por cualquier importe no es necesario cubrir los 30 euros normalmente que piden para el resto entonces pues me compensaba sinceramente así que bueno yo os contaré cuando haga el haul de rebajas si me llegó o no bueno aquí tenéis los 5 tonos el FUSI es este segundo este es el FUSIA este es un perlado precioso que se llama que no os lo he dicho confeti después el marroncito ese se llama se llama hot chocolate y este de arriba que es como bueno aquí se ve en el envase super naranja flúor pero luego como veis no queda tan así se llama chiqui en fin que y de verdad huele que apetece lamer esto y comértelo yo no los he probado aún pero vamos ya os voy a decir desde ya que recomendadísimos porque el otro que tengo me apasiona lo tengo casi finiquitado y de verdad yo los glosses de Fenty con ellos hasta el fin del mundo hasta ahí todo bien los glosses perfecto todo maravilloso y ahora es cuando llega mi indignación mi disgusto que me cogió un disgusto como si se me hubiera muerto alguien o sea así soy yo de drama en fin sabéis si veis siempre mis vídeos las ganas que tenía de una paleta de Hyuda os enseñé en mi lista de deseos la Mercury Retrograde y también la Neon Green la pequeñita me hice con esta con la pequeñita porque bueno la Retrograde vale una pasta y al final yo que sé me duele gastar ese dinero en una paleta teniendo unas cuantas paletas y no tuviese ninguna no de Hyuda pero en paletas en fin y entonces yo que sé me dolía y me hice con una pequeñita para probar también porque os conté que de Hyuda solo tengo un labial y me apetecía probar la marca en cuanto a sombras enamorada del packaging bueno venía en esta cajita transparente cuando la abro y esa puta sombra ese pigmento destrozado nunca me había pasado esto conozco gente que he visto por Instagram que han tenido problemas con Sephora con temas paletas que también les llegaron destrozadas porque no sé por qué Sephora tiene la puta manía de enviar los pedidos en la típica bolsa de papel que te dan en tienda sin proteger de ninguna manera yo que sé no te digo que pongan papel de burbuja de plástico porque ahora todo eso sabemos que estamos jodiendo el medio ambiente y que se va toda la mierda pero yo que sé por ejemplo Lash utiliza unos cositos que son hechos a partir de fécula de patata que no contaminan que son biodegradables y no sé búscate la vida para proteger bien las cosas que no son precisamente baratas o yo que sé o haz algo pero coño no me envíes una cosa tan frágil en una bolsa de papel y en un cartón porque encima no pone frágil fuera porque hay otros envíos que a lo mejor ponen frágil manipular con cuidado pero es que aquí no pone nada entonces coño tú eres el repartidor y le das unas hostias a los paquetes o en el viaje en fin lleve un disgusto terrible es más ya me pareció raro al verla porque no sé bueno aquí no lo vais a poder apreciar pero estaba el plástico este lleno de purpurina la paleta entera la he limpiado con un rodillito de estos que son como de pegatina me puse perdida las manos encima justamente se jodió un pigmento de estos que si se hubiera jodido una sombra mate pues aún no hubiera sido tanto el escándalo pero pues en fin un disgusto terrible por lo cual escribí a Sephora al momento por Instagram un mensaje les enseñé la foto de la paleta que recién la había recogido perdonad que no sé que me salió ahí que recién la había recogido y que me había encontrado con eso me dijeron que no había ningún problema primeramente que me mandaron un enlace hacia el tema de bueno como tenía que actuar para reclamar digamos y que podía incluso devolverla en tienda porque a mí esas cosas de que venga otra vez seguro a recogerme las cosas no sé que me parece un jaleo pero podía ir a tienda con la paleta con la factura impresa y también con no sé qué otra historia rellenada bueno la cuestión yo feliz porque además decía que me podían o bien devolver el importe o bien hacerme una tarjeta regalo por el importe o darme otra exactamente igual yo feliz digo bueno pues me pillo otra exactamente igual y arreglado porque la quiero vale y después al cabo de un momento como que se arrepintieron y me y me dicen una aclaración el precio de la paleta en la tienda a la que vayas va a predominar por encima del precio que te haya costado a ti es decir lo que me estaban queriendo decir era que yo iba a tener que pagar la diferencia esta paleta vale 30 euros recordemos que yo pagué mentidos por todo y me estaban queriendo decir que iba a tener que pagar yo la diferencia por cogerme una paleta nueva a lo cual ya me indigné el triple dije que coño me estás contando a lo cual bueno no sé que les puse a lo cual no me respondieron me caguen sus muertos otra vez y creo que fue ayer les volví a escribir diciéndoles que no me parecía normal cuando la culpa es o bien de ellos o bien de Seur del servicio de mensajería no lo sé por un mal embalaje por una mala manipulación perdón yo no he tenido la culpa de esto esto me ha llegado así yo he pagado un dinero por ello sean 22 euros o sean 800 da igual es una cosa que he comprado y que me debería de haber llegado en perfectas condiciones y que no veía normal eso que lo lógico es que yo fuese a tienda con los papeles que me dicen y que me den otro exactamente igual sin yo tener que poner nada 0 euros porque ya me la he comprado a lo cual tampoco me han respondido conclusión estoy muy decepcionada sabéis que Sefora es una tienda que me flipa porque siempre digo que es una tienda multimarca que encuentras cosas que no hay en España en otro lugar sí que hay cosas que puedes comprar desde España fuera de España páginas inglesas o americanas pero en el propio país así que sea fácil comprar online como en tienda Sefora para mí es lo más en maquillaje nunca he tenido ningún problema llevo años comprando compro mucho por internet creo que he comprado en mi vida mucho más online que en tienda y más ahora porque antes los envíos era horrible la mensajería tardaba muchísimo ahora desde que estás seguro al día siguiente o a los dos días como mucho lo tienes en casa me he comprado muchas paletas online y nunca he tenido problema lo dicho sí que he visto que en Instagram había gente que la había pasado yo hasta el momento había tenido suerte pero me ha tocado lo que me jode es eso que me cuenten esa milonga y que no me den respuesta ahora porque no les interesa es más está en visto lo han leído me parecía una empresa seria y estoy muy muy decepcionada contadme por favor si os ha pasado esto alguna vez con Sephora y qué habéis hecho cómo se os ha solucionado yo voy a seguir los pasos igualmente voy a ir el viernes a tienda física a ver qué pasa y no sé me enzarzaré ahí a hostias con el personal bueno es broma porque no tienen la culpa las chicas que están allí pero joder me parece me he planteado hasta que digo joder si tengo que pagar más por ella me voy a quedar con esta porque al final es una sombra la que se ha jodido y tengo 8 en perfecto estado aunque no es normal es más estaba súper ilusionada con ella pretendía hoy grabar maquillada con esta paleta para que veas el look de ojos aunque bueno yo sabéis que tampoco es que tenga ni puta idea de maquillaje no soy aquí la pro de tal pero bueno maquillarme hacer un maquillaje para ver cómo quedaba haceros unos swatches en fin no puedo hacer nada tengo que dejarla así obviamente porque quiero llevarla a tienda a ver qué pasa os contaré pero bueno empiezo el año maravillosamente con Sephora bueno que todo sea eso y que haya salud que es lo más importante al final esto pues se quedará en una anécdota pero estoy jodida porque era algo que quería mucho y me ha llegado roto y encima eso o sea que esto puede pasar al final a cualquiera pero el tema de Sephora me parece que es seriedad cero ya os contaré por Instagram o por aquí cuál es el desenlace de la historia a ver lo dicho si os ha pasado contadme por favor vuestra experiencia para ver qué pasa es que encima me jode porque es que es tan bonita la paleta tiene unos tonos tan bonitos una selección es tan compacta tan guay no pesa nada me gusta el packaging me gusta eso porque no pesa para llevarla a cualquier sitio se cabe en cualquier neceser y joder me jode me jode mucho y tiene un espejazo ahí que es la otra mitad de la paleta entero bueno pues nada mala experiencia empiezo yo con las paletas de Hyuda pero bueno lo dicho Sephora me cago en todo lo que se menea pues nada más hasta aquí este vídeo de hoy pretendía que fuese de otra manera enseñaros mis compras super ilusionada por el dinero que me ahorré por cosas que era cosas que quería que me hacía ilusión tener eh swatchearos lo dicho la paleta aunque quizás ya la habréis visto hasta en la sopa pero bueno nada espero por lo menos haberos entretenido un poquito este día 1 de enero y nada eso que ya os contaré os mando un beso muy fuerte disfrutar del día festivo y nos vemos por supuesto como siempre el domingo los domingos ya sabéis que son innegociables a las 6 de la tarde en punto nuevo vídeo si eres una persona nueva que ha aterrizado aquí por obra y gracia del Espíritu Santo pues te invito a quedarte a formar parte oficial suscribiéndote por aquí abajo en el botón rojo para ti es gratis y a mí me haces super feliz nada más muchísimos besitos chao me he dado cuenta de que he estado todo el vídeo con media cabeza fuera de plano porque tengo aquí el pompón que está en el gorro pero claro es tan grande que no me cabe el jepeto o sea o me pongo así rollo espachingada o si no no se me ve el pompón pero bueno se me ve el jepeto que al final es lo que cuesta no se me ve el jepeto no se me ve el jepeto vamos a ver Gracias.